hola soy mamen del desvandele scrap bienvenidos a mi canal este es ya mi tercer taller online es que no me lo hubiera imaginado hace un año y todo sigue adelante por vosotras porque compréis los talleres porque os parecen preciosos me decís que os quedan de maravilla y yo me siento súper orgullosa por eso así que muchísimas muchísimas gracias lo único que quiero comentaros no para quienes compráis un taller y lo hacéis no para quienes estáis compartiendo los enlaces que por favor no lo hagáis este es mi trabajo son muchas horas de pensar de grabar de editar de que el álbum quede lo más bonito posible para que os encante y compartiendo lo único que hacéis es que yo me quedé sin la recompensa que necesito por el trabajo que he realizado así que esto tenía que decirlo porque bueno creo que también es un poquito necesario y visualizar cosas que pasan por detrás y que si no se dicen pues se quedan ahí en el trastero y a veces es necesario que se sepan y dicho esto os comento que la colección que he utilizado es la colección de patio y que es una colección preciosa que es de primavera pero que se puede utilizar el álbum en cualquier época del año y bueno como siempre os dejo los enlaces os dejo los materiales que necesitáis los que simplemente son pues para adornar un poquito y os enseño un poquito el álbum mirad es una portada preciosísima sencilla ligera muy luminosa muy alegre y que yo creo que os puede gustar he utilizado para el lomo uno de los pafis que eso sí que los he utilizado bastante por detrás uno de los papeles de la colección y os enseño así como la primera hoja para que podáis verlo fijaros qué cosa tan bonita tiene un montón de desplegables bolsillos páginas diferentes está de aquí que se levanta bueno tenéis aquí está que se abre con un acetato y qué más después tenéis páginas así aquí tenéis un pop-up que no lo abro solamente uno no me gustan las cosas llenas de pop-ups hay páginas ya adornadas vienen con tarjetitas y secretos así que bueno yo creo que es un álbum precioso y que os puede gustar muchísimo tiene una coadernación diferente la había hecho en uno de mis álbumes pero nunca lo llegué a editar si visteis el álbum este es diferente mejorado ya no tiene los problemas que tenía aquel así que espero que os guste muchísimo y os dejo por aquí debajo mi correo electrónico para que si queréis adquirir el taller os pongáis en contacto conmigo y es pasaría por allí toda la información así que ya nada más os veo en la próxima una sonrisa y un beso chao según lo que sí a ¡Gracias!